Iniciamos este mes de octubre con nuestro recorrido meteorológico por cada una de las regiones del país. Las lluvias ligeras podrían irse acercando a zonas del norte de Magdalena y Atlántico, nororiente de La Guajira y el sur de Montería y de Bolívar. Las nubes cubrirán la salida del sol en las islas, donde se espera que se activen lluvias de variada intensidad. En nuestra región pacífica son previstas las lluvias intensas en el litoral y en la plataforma continental del sur del Chocó y de Valle del Cauca. La región andina presentará una mañana mayormente nublada, por lo que no se descartan precipitaciones en amplios sectores de la región. El tiempo lluvioso previsto en la Orinoquía podría haberse reflejado en el pie de monte de Sur de Meta y Bichada. La región amazónica promete algunas lloviznas en el pie de monte y en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Guainía y Putumayo. En la mayor parte de Bogotá prevalecerán los cielos cubiertos y las lluvias ligeras. En esta sección les compartimos las alertas más relevantes de la mañana. Alerta roja por las inundaciones registradas en Duitama, Boyacá, particularmente en los barrios Centro, Sevilla, Progreso y Santander. Atención a las probables inundaciones en las veredas de San Isidro, El Banco, El Verde, ubicadas en Pore, Casanare. Alerta roja por posibles deslizamientos en Magdalena, Córdoba, Bolívar, Cesar, El Pacífico, Los Andes, Arauca, Meta y Casanare. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.